La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, encabezó los actos alusivos a la celebración del Día de la Trabajadora y el Trabajador Tribunalicio, el cual se celebra en nuestro país el 29 de mayo, jornada que comenzó con un acto celebrado en el Auditorio Principal del Máximo Juzgado Venezolano, en el que reconoció la labor que cumplen a diario los servidores y servidoras judiciales para atender las demandas de una adecuada, eficaz e imparcial aplicación del derecho y de la justicia para la población. La máxima autoridad del alto juzgado saludó, en nombre de los magistrados y magistradas que conforman el Tribunal Supremo de Justicia, a todo el personal que elabora en el Poder Judicial. A su vez, exaltó la labor realizada por las trabajadoras y los trabajadores tribunalicios. Asimismo, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, encabezó una actividad en el Palacio de Justicia del Área Metropolitana de Caracas para compartir con la gran familia judicial, a cuyos integrantes felicitó con afecto y admiración desde la Plaza de la Justicia, donde afirmó que, juntos lograremos construir una senda que permitirá forjar un poder judicial a la altura de las aspiraciones legítimas del público al cual servimos. Acompañaron a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistradas y magistrados de la Junta Directiva y de las diferentes salas del TSJ, la inspectora general de tribunales, doctora Gladys Requena, el director general de la Escuela Nacional de la Magistratura, doctor Guillermo Blanco Vásquez y el director ejecutivo de la magistratura, doctor Jesse Arias, así como servidores y servidoras judiciales.